Oh, yeah, huh, Dizzy de Tel Yeah, yeah, Produce Yeah, huh, same gang Con, con, con los G de la zona pa' todos lados Flow no entero pero actualizado El beat y yo siempre sincronizado Par de beat y dicen que andan pegado Wow, varios temas pa' romper la calle No presumo, no entro en detalle Solo esperen a que esto estalle Y no se sorprendan cuando ya no falle Siempre cargo Jeraflon o Apache Soy bueno fluyendo, no creo que es crache Los veo espichado y le falta el parche Hoy visto Fake Club, mañana Versace Siempre cargo Jeraflon o Apache Soy bueno fluyendo, no creo que es crache Los veo espichado y le falta el parche Le falta, le falta, le falta No, 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 no le llegan, no le llegan En esto no llevan vida, colega Ustedes solamente suenan un copy, pegan Y uno tiene una música buena No, no le llegan, no le llegan En esto no llevan vida, colega Ustedes solamente suenan un copy, pegan Y uno tiene una música buena Run, run, lanzo un trapetón Elevado y sin fumar un blunt Aquí soy sincero, soy cero bocón Tú eres sincero, siendo un maricón Run, run, lanzo un trapetón Elevado y sin fumar un blunt Aquí soy sincero, soy cero bocón Tú eres sincero, siendo un maricón Cuidame, objejita de un bajón De la mente sacate ese mojón Que presume si eres un mamón Que hablas de flow si eres un simplón Búscame en Buenamusic.com Tú dirías mucho y causa un apagón Tengo el respeto de tu callejón Sin ser de calle, sueno más cabrón Algo cayó, casi Te escucho el último Un saludo